Ay amor, soy tan feliz por esta familia que vamos a formar juntos Si mi vida, y por cierto amor, que le vas a decir al ingenuo de Agustín Sobre el pequeño que viene en camino, no le vayas a decir que es mío, no Ay por supuesto que no Fabricio, porque dices esas cosas Yo ya lo tengo todo planeado, tu tranquilo Le voy a decir que este pequeño es suyo Y gracias a él, me voy a quedar con el 50% de su fortuna Tú sabes que solo estoy con él por el dinero Ay mi amor, por eso es que te amo Me gusta como piensas, siempre pensando en un futuro para los dos Y me encantó lo que hicimos, ¿qué tal si lo repetimos? Si mi amor, claro Puede ser Gledis, ¿por qué me hiciste eso con mi mejor amigo? Mi amor, escuché algo extraño, yo creo que voy a salir a ver No, no mi amor, ha de ser el viento o algún vecino Mi amor, por favor no vayas, ven Ya Fabricio, déjame ver ya Gledis, por favor Solo es un momento Pero, ¿y este pastel? ¿Qué pasó? Ay amor, seguramente es uno de esos repartidores, ¿cómo es que se llaman? ¿Delivery? Eso, eso amor, seguramente él se confundió de casa y hizo caer todo eso Pero mi amor, eso es lo de menos ¿A nosotros qué nos importa esto? Mejor enfoquémonos en lo nuestro Vamos a la habitación Vamos Ay, perdón Hola Agustín ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegaste? Hola Adriana, acabo de llegar esta mañana Pero, te noto un poco raro, ¿qué te pasó? Bueno, lo que pasa es que pasó algo y... ¿Qué pasó? No sé cómo decirte esto, Adriana Solo dime y ya Adriana, escúchame Tú eres una excelente mujer y... Y has sido una gran amiga No nos merecemos que nos hagan esto Lo que pasa es que Fabricio... Fabricio ha estado viendo... ¡Fabricio! ¡Fabricio! ¿Qué? ¡Fabricio! Fabricio ha estado viendo a Gledis, mi esposa a tus espaldas ¿Qué? ¿Cómo va? ¡Eso no puede ser! Míralo con tus propios ojos ¡No! ¡Fabricio! Adriana... Tenemos que hacer algo Sí, pero no podemos ir así nomás y ya A mí no me importa, nos vamos ahora No, espera Adriana, escúchame Y yo tengo un plan Y esto tenemos que hacerlo paso a paso Y tú me vas a ayudar Y escúchame El primer paso que tenemos que hacer Es que... Buenas tardes, señorita Agustín, ¿pero qué haces aquí? No te esperaba todavía Gledis, ¿qué significa eso? ¡Estás esperando un hijo! Mi amor, por favor, cálmate Yo te lo puedo explicar, Agustín Por favor, cálmate ¿Explicarme qué? ¿Explicarme qué? Me voy por un tiempo y ahora resulta que... Mi amor, este pequeño que estoy esperando es tuyo, Agustín ¿Cómo que es mío? ¿Cómo que es mío? Gledis, me fui por más de un año ¡Un año! Agustín, mira ¿Te acuerdas que yo quería mucho ser madre y formar una familia junto a ti? ¡Claro que me acuerdo! Pero ahora resulta que te metiste con el primero que encontraste No, no, no No, Agustín Las cosas no fueron así Mira, por favor, escúchame Te voy a explicar Antes de que tú te fueras Yo tomé una semillita de ti Y la congelé Y después de un tiempo La sembré en mí, mi amor Así que eso quiere decir que este pequeño es tuyo Es nuestro, mi amor Vamos a tener una familia como tanto lo hemos querido ¿De verdad, Gledis? Totalmente, mi amor ¿Es en serio? Sí, mi amor ¿En serio hiciste eso por mí? Sí, Agustín Porque te amo Te amo demasiado Yo también te amo, corazón Hola, mi amor No sabía que estabas acá Pensé que ibas a descansar todo el día después del viaje Hola, corazón No, la verdad ya descansé suficiente Y te estaba esperando ¿En dónde estabas? Estaba por ahí conversando con unas amigas Pero, uf, estoy muy cansada No soporto los pies Creo que me voy a la habitación a descansar Espera, corazón, espera Ven, siéntate ¿Sabes qué? Yo te voy a dar un masaje en los pies Porque sé que estás cargando mucho peso Ay, tan lindo, mi amor Gracias ¿Sabes qué? Estaba pensando en algo Sí, dime ¿Qué tal si le buscamos padrinos a nuestro pequeño? Ay, mi amor ¿Pero no crees que es demasiado pronto para buscar ya padrinos para nuestro pequeño? Corazón, jamás es demasiado pronto Y creo que tengo a los indicados A ver, ¿quién? Fabricio y Adriana ¿Tú crees, amor? No, yo creo que es demasiada responsabilidad para ellos No, corazón, yo creo que sí Además, yo creo que Fabricio Él sería hasta como un padre para mi hijo ¿Un padre? Mi amor, el único padre eres tú Que eso no te quede duda Mira, amor, no sé Yo creo que es demasiado pronto como te vuelvo y te digo Pero, no sé, mira Yo creo que mejor me voy a descansar Y después conversamos de esto, ¿sí? Está bien, corazón Mira, te voy a preparar algo Así que tú ve y descansa Y ya te alcanzo, ¿sí? Qué lindo, amor Ok Con cuidado Sí Ve con cuidado Amor, está bien Mira, la verdad es que sí es muy buena idea Lo de que Fabricio y Adriana sean padrinos de nuestro pequeño Así que, sí, ya Hablemos con ellos y digámosle la noticia para que Para que vean si sí o si no ¿Está bien? Claro, corazón Sí Ya Aguanta nomás Espera Que ya vas a ver lo que tengo planeado para ti Pero, amiga, cuéntame ¿Para qué nos mandaste a llamar a mi amorcita y a mí? Bueno, amiga, como te podrás dar cuenta Estoy esperando un pequeño Y Agustín y yo les tenemos una gran sorpresa a ustedes ¿Sorpresa? ¿Pero de qué trata? Cuéntale, amor Bueno, así es Con Gladys estuvimos hablando Y bueno, entre los dos decidimos que Las mejores personas para ser los padrinos de este pequeño Son ustedes dos ¿Qué? Qué bueno que nos hayan elegido como los padrinos De ese hermoso angelito Para nosotros sería un honor ¿Verdad, amor? Claro que sí Para nosotros es un gran orgullo ser padrinos Sobre todo de ese hermoso pequeño Porque es hijo de mi mejor amiga Ay, gracias, amiga Así que yo propongo que hagamos un brindis por eso Amor, ¿me alcanzas mi té? Aquí tienes Y también por la hermosa y sana relación que ustedes tienen Gracias ¿Salud? Salud Salud Ah, por cierto Como saben que Gladys es mi mejor amiga Yo me voy a encargar de su baby shower Ay, ¿en serio, amiga? Wow Me parece una buena idea Qué linda O sea, la verdad Me quitas un gran peso de encima organizando todo esto Ay, mi amor Tú como siempre Tan, pero tan caritativa Amigo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Eh, sí Es que lo que pasa que Lo que pasa Es que Fabricio es muy Así recibe las noticias Cuando son muy buenas Bueno, y aparte está haciendo como calor, ¿no creen? Sí No, la verdad no Bueno Mi amor Fabricio Mi amor, mira Vine a traerle un obsequio para nuestro pequeño Qué lindo, gracias Pero sabes perfectamente que Agustín ya llegó y no puedes venir a la casa Así No digas nada, mi amor Tú sabes que me encanta estar contigo Así que Dame un besito Amor Amigo Fabricio Fabricio, amigo ¿Qué haces por acá? Es que vine a agradecerte personalmente Porque nos hayas tomado en cuenta de ser los padrinos del pequeño Ah, pero amigo, debiste haberlo hecho ayer Ah, sí, pero Mira, es que le vine a traer un obsequio Le voy a gustar cuando nazca Ah, pero mira la hora Ya está tardísimo Me tengo que ir Adiós, amigo Adiós, ladies Adiós Perdón Ay, tan lindo, ¿no? Sí, sí No Corazón Te tengo otra sorpresa ¿En serio? Claro que sí, pero tienes que venir conmigo Vamos Bueno, corazón Esta sorpresa la preparé para nuestro futuro retoño Y espero que te guste Así que dime, ¿estás lista? Sí, sí estoy lista ¿Segura? Sí Entonces en 3, 2, 1, sorpresa Ay, mi amor, pero qué lindo Corazón Bueno, todavía faltan algunos detalles, pero pronto lo terminaré No, pero igual está hermosísimo Guau, qué lindo Me imagino que es para mi futuro ahijado Hola, Adriana ¿Qué haces aquí? Lo que pasa es que necesito que me firmes estos papeles Es para lo del baby shower, ya sabes Solo tienes que firmar aquí Bueno, voy a leerlo primero porque no puedo firmar algo así como así Claro Claro, firma nomás Mi amor, aprovechando que está aquí nuestra comadre ¿Qué tal si nos cuentas cómo te fue la cita? Sí ¿Está todo bien? Pues sí, está perfecto Amiga, me alegra mucho que tú y tu pequeño estén súper bien Pero, como ves, ahí está mi taxi Entonces, me tengo que ir rápidamente ¿Puedes firmar? Además, ya sabes que Adriana es una persona de confianza Entonces, no tenemos nada de qué preocuparnos Sí Bueno Vamos, firma Listo Gracias, amiga Nos vemos mañana, verán Chao Ay, mi amor, sí te he dicho que eres el hombre más maravilloso del mundo Corazón, todo esto lo hago por ustedes Así es, porque los amo mucho Nosotros también te amamos muchísimo, mi amor Adriana, te quedó muy lindo todo, la decoración está muy bonita Y, bueno, tú que fuiste la que organizaste todo esto, ¿sabes dónde está Agustín? Amiga, tranquila, no comas ansias Ella debe estar por llegar Mejor, mira, disfruta Estás muy hermosa el día de hoy Saluda a todos los invitados Eso puedes hacer hasta mientras Sí, sí, claro Ella debe estar por llegar, Agustín Ajá Mi amor, espérame un momento, ¿sí? Está bien ¿Sabes dónde está tu amigo? ¿Yo qué voy a saber? Tú eres la mujer, tú debes saberlo Ay, no sé Tú eres el mejor amigo Llámale y pregúntale ¡Pero ya! Está bien Aló, amigo Amigo, ¿dónde estás? Toda la gente está preguntando por ti Ah, bueno, te esperamos ¿Qué te dijo el tipo ese? Que ya está llegando y tiene una sorpresa para ti Ay, ¿otra sorpresa? ¿De dónde saca tantas? Ay, lo entiende que yo ya quiero que se acabe todo esto de una vez Amor, ¿me puedes decir qué hacías con Glady? Es que está muy feliz Dice que te quedó muy bonito la decoración Es que me esmeré demasiado Tú sabes que como es mi mejor amiga y somos los padrinos ¿Qué más yo podía hacer por ellos? Sí, amor Agustín, ¿pero qué haces vestido así en este día tan importante? ¿Y por qué llegas hasta ahora? Escucha, tenía que hacer algunas cosas Y bueno, ahora tengo que dar algunas palabras Buenas tardes con todos los invitados Bienvenidos a esta revelación de género Y bueno, quisiera empezar disculpándome por la tardanza La verdad es que no es natural en mí Pero bueno, vamos a continuar con la revelación de género de mi supuesto hijo Agustín, ¿pero por qué dices eso? ¿Qué te pasa? Glady, cállate, sí, cállate Bueno, a lo que venimos A la revelación de género y otras sorpresas más Así que vamos a la cuenta de tres Uno Dos Tres ¡Sorpresa! Agustín, ¿pero qué significa esto? ¿Cómo me lo haces tú a mí? ¿Yo que soy la madre de tu hijo? ¿Qué es esto? Glady, por favor ¿Creíste que me iba a seguir tragando este cuento? ¿Creíste que iba a seguir creyendo todo eso? Glady, yo sé que el hijo que estás esperando no es mío Yo lo sé Y sé también de quién es Es de mi mejor amigo ¡Fabricio! Mi amor, mira Las cosas no son así Yo con Fabricio Nada que ver Mira No sé No sé ¿De dónde sacas eso? Agustín, ¿qué estás hablando? ¡No me puedes hacer esto a mí hoy! Glady, por favor Ya no lo niegues ¿Sabes qué es cierto? Aquí, aquí hay una confusión, ¿sí? Mi amor Yo te lo puedo explicar, ¿sí? ¡Fabricio! ¡Tu mejor Coyote! ¿Qué crees? ¿Que no lo sabía? Mi amor, por favor ¡Diago, diago! ¡Ay! Esto seguramente es un invento de ustedes dos, ¿no? ¡Invento! Yo solo me encargué de realizarte esto ¡Ah, claro! Tú fuiste la que organizaste todo esto ¡Tú eres la responsable! ¡Ay, Agustín! Tú no le puedes hacer casto a esta mujer Tú me tienes que creer a mí ¡Yo soy tu mujer, Agustín! Mira, Glady, mejor cállate ¿Qué no estás viendo todo esto? ¿Qué más pruebas quieres? Mira ¡Ah! Bueno, si las cosas la quieren así Está bien Está bien, Agustín Pero te recuerdo algo Yo soy tu mujer Y si te quieres separar de mí, está bien Pero te voy a quitar todo ¡Te voy a quitar todo lo que tienes! ¡Ja, ja, ja! Glady, por favor ¿Sigues creyendo eso? Déjame decirte una cosa Y espero que lo entiendas Tú y yo Ya no estamos casados Tú Firmaste los papeles del divorcio ¡Así es! Lo hiciste el día de ayer Cuando creíste que firmabas algo sobre este jueguito Que estamos haciendo ahora Sí Es más Aquí está Sabíamos que saldrías con esto Así es, Glady Tú lo firmaste No, 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 no Esto Esto no puede ser Esto Esto no sirve de nada No, no Esto no sirve de nada ¡No, no! ¡Ahí está tu Supuesto divorcio! Glady ¿Ahora qué vas a hacer, ah? ¿Ahora qué vas a hacer? Esto era solo una copia Por favor, creíste Que te iba a dar la original Eso es lo que creíste Glady No pierdas más del tiempo ¿Quieres? Agustín Agustín, por favor Tú tienes que perdonarme Por la familia Que tanto hemos soñado Agustín Tú no puedes echar todo ¡Lady, ya! ¡Ya! ¡Sí, ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! No pierdas más tu tiempo Y al menos Quiérete un poquito Agustín Vámonos a ver Amigo Amigo Tranquila, mi amor Sí Tranquila, ya ¡Suéltame tú! Que todo es tu culpa Si no te me hubieses metido En la cabeza ¡Nada de esto hubiese pasado! ¡Lárgate de aquí! Mi amor Pero nuestro hijo ¡Nada! Este Este pequeño Ya no es tuyo ¡Lárgate! ¡Vete! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Avustín! ¡Ah! ¡Ah!